Las obras del tramo de Punta de la Plata entran en su recta final y estarán terminadas para mediados de octubre. Esta actuación tiene un coste de 202.000 euros financiado íntegramente por la Diputación de Málaga, siendo ejecutadas las obras por la empresa Urinci. Esta senda permitirá recorrer más de 4 kilómetros de forma ininterrumpida entre el puerto deportivo y el Parque del Ángel, sorteando los eucaliptos de Punta de la Plata mediante una pasarela de madera y reparando el pasaje existente. Ese tramo ya está prácticamente listo pero tenemos que mejorar el que existía, que estaba en precario, estaba muy mal mantenido. Lo vamos a reparar y lo tenemos que entroncar con la zona del Ángel. Entonces vamos a tratar de llegar, yo creo que de aquí a dos o tres semanas podemos acabar esa senda. El Corredor Litoral es un proyecto estratégico que se ejecuta por tramos en función de las autorizaciones que el Ayuntamiento va obteniendo de la Junta de Andalucía y gran parte de las sendas ya pueden ser disfrutadas por los vecinos. Esta semana se mantendrá una reunión con costas para estudiar una solución técnica que permita sortear la urbanización Villas Andaluzas y ya están en estudio dos nuevos tramos, el que dará continuidad a la senda del Padrón a través de la Morocha y el que conectará el Hotel Las Dunas con Cabo Bermejo. Tenemos en proyecto que se está terminando para presentarlo la semana que viene a autorización el trámite que continúa con el puente de Laguna Vila. Una vez llegamos a Laguna Vila tenemos el río Padrón, la zona de la Morocha, entonces ese tramo se está terminando de proyectar para someter la autorización y ahí damos otro gran salto a la hora de conectar. La zona del Hotel Las Dunas también está ya muy avanzado, pendiente de autorización. El corredor litoral seguirá ejecutándose por tramos en función de las autorizaciones que la Junta de Andalucía vaya enviando. La prioridad municipal es la de terminar tramos que permitan conectar senderos ya terminados. En la zona oeste también se encuentra avanzado el tramo entre El Roquero y Doncella Beach. Las obras, también financiadas por Diputación, se sincronizarán con la construcción de un chiringuito en la zona y cuando terminen todo el entorno quedará conectado con una promoción de viviendas de lujo y el paseo marítimo del Hotel H10. Alrededor de 15 kilómetros de los 23 previstos en el corredor litoral ya son transitables y muchos vecinos disfrutan de paseos junto al mar a lo largo de tramos ya terminados con recorridos ininterrumpidos.